En el capitulo anterior de Asho, ¿no se tornó sobrevado? ¡Eh pendeja! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Pinche imbécil! ¡Quítatela! ¿Dónde dejo las balas wey? ¡Dónde dejo! En el que está más pegadito a la pared ¡Ven para acá chuchonas wey! ¡Ahí está wey, el auto tiene armas! Y ahora... ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¡Bueno ya me amaste con las cosas pendejo! ¡A la verga! ¿Qué hiciste Jumper? ¡Deme crecer el juego! ¡Siga con sus pendejadas wey! ¡Dime la contraseña! ¡Dime la contraseña! 99... 66... 99... ¡Excelion! ¡Sí! ¡Se me creció el juego! ¡Adiós, Excelion! ¡Ah! ¡Reportado por hackers! ¡Adiós, Excelion! ¡Reportado por hackers! ¡El karma es bueno, ¿no? ¡Reportado por hackers! ¡Adiós, Excelion! ¡Se murió, Excelion! ¡Mátalos! ¡Se murió, Excelion! ¡Ya se murió, wey! Cuando llegó este joven... ...y yo tranquilamente le dije... ...hola, ¿puedes agarrar comida de mi loot? ...entonces me dijo... ...púdrete y vete al infierno y me cayó el juego... ...hola, ¿no? ¡Solvive! 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 ¡Estás listo para sobrevivir! ¡Ya encontré... ...como iniciar el video! ¡Solvive! 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 ¡Maquinola! ¡Miren! ¡Ya tengo... ...mochila! ¡Ya tengo balas! ¡Nadie te pregues junto! ¡Adiós! ¡Ya no podes contribuir! ¿Quién es el gobernador? No El huevo estar ahí Es ilegal ¿Te la banea o lo que pedo? No, no puedes nomás Y es que no manches con The Winner ¿Le crasheaste, Pompu? No, wey Chinga, te veo raro Wey, este wey que había matado a traer un chingo de balas Fuck you chino de mierda Jajajaj Que gato wey ¿Ya luteaste las carabonas estas debajo? Nada wey Estoy en la casa Cambio fuera No, no luteo ahí wey, estoy acá Entrando a la zona Estoy entrando a la zona Cambio Todo despejado hasta ahora Cambio Me he encontrado una military Si gente wey ¿Seguro? Sí wey, está una flama prendida wey Ah no, de ahí venía yo también ¿Y tú la prendiste? No, pero pues ahí en el cerdo estaba Oh pendejo ¿Pero es un bote o una fogata wey? Era un bote creo, no? No, la fogata wey Ah, entonces si hay gente wey, si hay gente aquí Cuidado allá Axelion, donde están ustedes Un carnito también Tengo tu trozo de carne allí No, se te voy a traer el casco ¿Cómo la fall? No, como a mi casco No mames No mames Ese es el zombie perro wey, es el que da las cosas para modificar las armas, matenlo A ver Ah, con razón no se murió en casa de un... Vente, vente, vente Como es que a veces explota y se llena de mierda eh Ay verga, me está siguiendo a mi hora Mira, mira, checale Oh si, ya lo tengo wey, gracias ¿Qué era? Ese wey, matenlo, ni siquiera arma tienen wey Chef ¿Cómo se llama Samara, chef? No te pongas pendejo, chef Repotid... Me chanin, me chanin, o algo así Es Samara es para modificar las armas, wey El otro, el otro, el otro wey, yo sé dónde están los otros dos weyes Un dos zombies más, uno tan pleasant, vale, wey Ahorita que, es que le vi la ropa a este wey, y me dijo que era un vato que traía el traje El traje este, que se llama Buenas noches Buena, buena Voy a correr, pero no ahora sí Que gracioso ¿Qué pasó? 310 Tengo el reloj de 591 Tengo una del piso 3 Vamos a ver de qué piso son Piso... del piso 2 F1, pendejo Tengo una del piso 3 Ya wey, este zombie está diferente Con tal vez te va a dar medicamento Balas de escopeta y el traje del pinche Sí, excelente Ay, ayúdame Corre pendejo Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá ¿Dónde está el wey? Está dentro, wey Pero dentro, ¿dónde? No, wey, yo me voy, yo me voy El pecado me va a matar Ya lo vi, aquí está en frente Hay que ayudarle a los chicos Hay que rendir ¿Dónde estoy yo, wey? ¿Dónde estoy yo, wey? Me sacó hasta abajo un chingo de chiquita, no mames Ahí, wey, wey, wey No te dejaré morir de ti solo No te preocupes, wey Ya lo voy a matar, no, 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 ni se acerques, wey Dos mil años más tarde Neta, wey Ah, aquí está otro Neta, 16 bendajas, wey Neta, 16 benditas, no mames, wey Neta, bueno, 16 benditas No mames, wey A mí me dio uno, me dio A mí me dio una cosa Ah, aquí está Ah, pero eso es que se me da Oh, damn Pues nos vamos aquí ya, no, wey Arre para militar Ah, me coma el zombi Pichy cheptag tragado Jajajajaja Eh, no, déjamelo que el leo Le quería quitar la sangre Le voy a quitar varias Ah, bueno, a ver, ya la quito el de ¿Es la X? No X, ¿verdad? Ahí te llegó Eh, pero ¿quién va a ser la base? Ahí te vas a ver, wey, estoy llegando ¿Quién va a ser la base? O sea, ¿quién va a ser el dueño de la plataforma? Porque, si no, otra persona no va ¿Dónde? ¿Dónde morí? ¿Quién va a ser el dueño de la... de la... de la... de la... de la terreno acá? Para Es que porque... Si van a ser la base, tienen que tener aquí uno que esté con aquí Es el dueño que puede poner, pues, dentro de la base ¡Cerro! ¡Qué tan resumente! ¡Wee, no! ¡Eh, wey, entraste de puta, ¿sí? ¿Para dónde abre esta madre? ¡Pare, pa! ¡Apre! ¡Pare, pa! ¡Suscríbete y...! ¿Como iba la rueda? ¡Jajaja! ¡Bien, ten! ¡Bien! ¡Gracias!